En el bloque anterior ya viste la postura de la terapeuta Ana Buroato que ha recibido a muchos hombres y mujeres y dijo claramente lo que jamás debo de hacer por amor. No lo escuchó mi terapeuta Carlos Augusto que acaba de entrar a cabina. No la escuchaste, ¿verdad? No, no, para nada. Pues no sabemos si va a repetir algún concepto o trae otro. Te llegan a consulta casos de mujeres que pues que son capaces de hacer muchas cosas. Diz que por amor Carlos Augusto. Así es. ¿Qué recomiendas tú a la gente que nos está escuchando que no hagas esto? Mira, ningún maltrato o justificar el que la persona sea mala contigo, que te insulte, que sea violento se debe justificar. Jamás. Jamás por amor. No hay razón para nada. Es que lo desesperé. Exacto, sí. Muchas veces dices, es que si yo no me hubiera acercado cuando estaba de malas, no me hubiera dicho tantas cosas. Oye, que fuera un perro rabioso. Exactamente. O sea, no es un perro, es un humano. Oye, ¿cómo que me acerqué? Exacto. Y entre más lo permitas, más se vuelve una situación normal entre tú y esa persona. Entonces, si tú empiezas por justificar el que te hable mal, que use sarcasmo, que te ponga apodos que no te gusta también, ¿sí? Porque se vale. Los apodos. Los apodos, sí. Yo te digo de tal manera, pero es por cariño. Y a ti no te gusta, estás en todo tu hecho. Oye, la semana pasada fui testigo de eso, de una mujer que ya no me digas gorda. Exacto. Y porque ni siquiera está gorda, o sea, no tiene obesidad. Exacto. No me digas gorda. Mi amor, te lo digo con cariño, gordita, con cariño. No me gusta. Pues le siguió diciendo. Exacto, sí. Entonces, eso es algo que no debes de permitir. Otra más, por ejemplo, que te digan insultos en un tono bonito. Ay, tontita, ay, tontito. Ah, esa no lo dijo Ana Burobato. Estás diciendo cosas que no dijo la terapeuta anterior. Exacto. O sea, ahí está. Hay algo en la cabecita, hay cerebrito adentro, o hay pequeña masa, o hay masa de tortilla. Exacto. Entonces, la gente que usa las frases así como que en bonito, en chiquito, pues de todas formas es un insulto. Y hay veces que no te das cuenta. Dices, entonces sí me estaba insultando. Y yo, pues te dijo tontita. O sea, lo dice chiquito y lo estás permitiendo. ¿Por qué? Porque crees que es con cariño, crees que es porque es tu pareja. Pero la realidad es que, pues la forma como te lo dice, el momento en el que te lo dice, es más un insulto. Por supuesto. Sí. Entonces, ese tipo de cosas es muy común que las personas no se den cuenta y lo pregunten. ¿Esto es normal? O sea, porque me ha llamado la atención que mi familia me dice, oye, ¿por qué te dejas que te hable así? Pero toda la vida me ha hablado así. Entonces, como que les cae un 20 después de mucho tiempo que realmente no es algo normal en todos los lugares. ¿Qué fue, Carlos Augusto, terapeuta? Lo normalizamos. Exacto. De tanto que lo haces, ya lo normalizo. Exacto. Y las primeras veces, muy posiblemente te diste cuenta que no te gustó, pero lo dejaste pasar, lo dejaste pasar. Y con el tiempo, pues ya se formó parte de tu dinámica. Tristemente, una dinámica donde todos pierden, ¿no, Carlos? Así es. A ver, aprovechando que estás aquí. Sí. Hay parejas que le dicen mami, papi. Ok. Papi, dime hija. Parejas. Claro. O hija, mándeme amor, tráeme aquello hija. Claro. O mami, papi, a ver, como terapeuta. Mira, hay parejas que lo usan de forma de cariño, pero igual puede tener una connotación. ¿Qué puede pasar? Que se convierte. Se convierte. Uno, que lo estés tratando de esa manera, ¿sí? Que lo estés tratando como una hija, que lo estés tratando más, que lo veas como una persona que sea más como un papá o como una mamá tuya, ¿sí? Pero hay personas que lo pueden decir simplemente como una forma de cariño. Entonces, ahí sería ver cada caso. ¿Tú sientes que es mejor decirle preciosa, bonita, mi amor, cositas, chiquita? No, chiquita, no sé. ¿Prefieres otro tipo de adjetivos que mami, papi? Creo que hay otros adjetivos que pueden tener menos connotaciones de malinterpretación. ¿Cómo le dice a tu esposa, Carlos? Yo le digo amor. 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 Así le dice Mario, mi asistente también. Mira, viene llegando mi asistente Mario. Así le dice a Marianita. Amor. Oye, amor. Mande amor. Sí. Esa es la moneda. Está muy enamorado. Sí. No tenemos como un apodo, pero es todo el de amor. Y él también te dice amor. Ella también. No, él no. Ella. Él no. Ella. Oye, gracias por tu comentario. Es que me acordé de Mario. No te creas, no. Gracias por venir, Carlos Augusto. Si alguien quiere consultar con un terapeuta de primer nivel es Doc Carlos MX. Doc Carlos MX en todas sus redes. No de R. Doc. 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 Gracias, Carlos. De nada. Una pausa. Lo que no debes de hacer por ahí. No andes de rogón. De rogona tampoco. No antes. Es que sea como Joel. Ay, no. Yo déjame le mando un mensaje. Siempre está probando. Ok. No. 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 No.